Hola, ¿qué tal? Estimados amigos, ¿cómo están? Buen día. Hoy vamos a comentar algo que ya estamos viendo, que varios colegas están volviendo sus miradas en el tema de la profesión contable. Nos referimos a las NIF pymes. Hay que recordar que, como siempre ocurre, pues lamentablemente eso pasa en Perú, pero tiene que haber una obligación, tiene que haber un tema tributario de por medio para que nosotros le demos vuelta a este tema. Hablar de las NIF pymes no es un tema novedoso. De hecho, junto a las NIF full, si se puede llamar así, ya están ahí en el Perú desde el año 2011. Ahora que con el tema de las condiciones técnicas, el requerimiento nuevamente parte desde el Consejo Normativo de Contabilidad para todas aquellas empresas que están dentro de un tramo de 150 a 2.300 UITs. Hasta ahí no habría mayor inconveniente, pero resulta de que todos volvemos a ver la mirada cuando de pronto este detalle aparece en el formulario virtual 710, que corresponde al ejercicio 2022. Ya muchos nos agarra ahí de sorpresa. Ese es el detalle. Entonces, ¿qué posibilidades tenemos con esto? Hablar de NIF y hablar de NIF para Pymes es importante señalar cuál es el tiempo y cuál es la versión a utilizar. Recordemos que las normas internacionales de información financiera no permanecen estáticas. constantemente van cambiando, van evolucionando, se van modificando y las NIF Pymes no son ajenas a ello. El día de hoy, 28 de marzo del 2023, vamos a revisar cuál es esta situación con respecto al tema en Perú. El Consejo Normativo de Contabilidad nos ha dado al respecto, si tú tienes en cuenta, dos resoluciones. Un poco haciendo historia. ¿Te acuerdas que te dije que las NIF Pymes no son novedosas, sino están desde el año 2011? En efecto, la resolución 045-2010 aprueba la versión original de las NIF Pymes, que deberíamos haberlo aplicado desde el año 2011, pero muchos no lo hicieron, como ha pasado hasta ahora. Luego, hay que reconocer que hay una segunda versión, que es la aprobada con la resolución del Consejo Normativo de Contabilidad 003-2020. Pero, en el caso de esta versión, hay un bache en el tiempo. A ver, ¿cómo es eso Dionisio? No entiendo porque, ¿y cuál es la vigente? ¿y cuál tengo que tener en cuenta? Puedes tomar nota ahora. Resolución, Consejo Normativo de Contabilidad 003-2020. Ok, entonces, viene algo que también tenemos que tener nosotros bastante cuidado. A ver, nos dice que hay una resolución, la 003-2020, del Consejo Normativo de Contabilidad. Estamos, que aprueba el tema de NIF Pymes, pero esto es a nivel Perú, ¿sí? La pregunta es, con respecto a la emisión de las NIF Pymes, ¿cuál es la perspectiva en el tiempo, si lo vemos desde la entidad emisora? Ese es el detalle. Recordemos, que quien emite las normas internacionales de información financiera, es el JASBI, una entidad con sede en Londres. Pero que aquí en el Perú, lógicamente su aplicación, va a estar reforzada por el tema del Consejo Normativo de Contabilidad, que se encarga de oficializar. Mientras que JASBI emite. ¿Hay un bache en el tiempo? Sí, te puedo decir que hay un bache en el tiempo. ¿Por qué? Porque la versión que nosotros tenemos aquí, es del 2015. Entonces tú dices, pero si el 2015, la versión 2015, ¿por qué es recién de 2020? ¿Por qué no lo dimos en el 2016, 17 y 18? ¿Qué es lo que ha pasado? Entonces, desde la perspectiva del Consejo Normativo de Contabilidad, se ha ido modificando la normativa desde el año 2011. De hecho, la aplicación de esta norma, la SNIF Pymes, estaba de acuerdo al tema de umbrales. Pero no te preocupes por la palabra umbrales. Porque hoy ha sido reemplazada ya por el tema de condiciones técnicas. Y ya te cité las, ya te cité el rango de los que toca desde el año 2022. Entonces, ¿cómo funciona esto? Resulta que en el Perú, se oficializó la versión original de la SNIF Pymes, con la resolución 045-2010, que tú la puedes obtener de la página web del Consejo Normativo de Contabilidad. Entonces, si lo vemos a nivel de una perspectiva en el tiempo, podemos colocar nosotros el siguiente gráfico, para poder tener una mejor perspectiva sobre este tema. A ver, Dionisio. Aquí yo tengo una versión que dice que está con una resolución del año 2000. ¿De qué año es? A ver, vamos a ver acá. ¿De qué año es? Del año 2010. La 045-2010. Y por otro lado, está la resolución 003-2020. Ahora, es importante recordar con respecto a qué versión de la SNIF Pymes. Interesante ese tema. Hay versiones. Entonces, nosotros tenemos acá un detalle adicional. Te diré a la versión original. El tema de la actualización. Del 2015. Es decir, en Perú, el proceso de adopción debería estar con la actualización del 2015. Y te hago una situación de spoiler. Nada más que acá en el 2022, ya estamos revisando nosotros un tema de un proyecto de modificación. Ese es el estado actual. Constantemente las normas van variando. En este documento, que tú lo puedes encontrar en la página del YASBI, es el proyecto de norma que te comento. Dionisio, disculpa, ¿nosotros tenemos que aplicar esto? No, es un proyecto de norma, ya que se publicó en septiembre del 2022. Ah, entonces quiere decir que se va a actualizar. Sí. De hecho, esto va para la tercera edición. ¿Cómo es eso, Dionisio? Primera edición, aprobada por la resolución 045. Segunda edición, la 2015, aprobada por la resolución 003-2020. Y esta todavía no la pueden aprobar porque sencillamente todavía está en proyecto. ¿Ya? Está en proyecto. De hecho, hasta este mes, hasta el 7 de marzo, se estaban recibiendo comentarios sobre este proyecto de modificación de las NIF para PYME. Hay mucho que hablar acerca de eso. Te lo resumo, por ejemplo. En el caso del plan contable... Acá lo vamos a poner. En el caso del plan contable, mira. Y tiene algo que ver también esto con el tema de NIFIME. A ver, ¿qué pasó con el plan contable? Porque también eso evoluciona. 2010. Luego tenemos acá un segundo tramo. 2011. 2019. Y luego aquí tenemos el 2020. ¿Qué es lo que pasa, colega? Hasta aquí nosotros tenemos el plan contable general revisado. ¿Ya? A partir del 2011 hasta el 2019 tenemos el plan contable general empresarial. 2010 se llama así. Y nosotros, a partir del 2020, aplicamos el plan contable general empresarial modificado 2019. O sea, las normas van cambiando. Y hay que recordar, entre otros cambios, un aspecto muy importante fue el cambio del marco conceptual. Y otro es que nosotros, a nivel normativo, ya dejamos de usar por ingresos una NIF18 o una NIF11 y se reemplaza por una NIF15. Y tú sabes, el tema de ingresos es radical en la empresa. ¿No? Entonces ya se van dando estos cambios. Y si sabíamos que el plan contable venía con estos temas de NIF18, NIF11, que se sustituye a NIF15, ya hay una actualización todavía del marco conceptual, entonces ya meritaba un cambio dentro del plan contable general empresarial. Y sucede lo mismo en el esquema de NIFPYME. Sucede lo mismo. Tenemos una versión original, que acá en el Perú estamos desde el 2011, la versión 2009. Ahora vamos a ver el tema de eso, la original. Luego tenemos en el 2015 una suerte de actualización. Y ya en el 2022 estamos también evaluando el proyecto. Uno de los cambios, como tú verás, también tienen que ver mucho con esto, porque nosotros todavía estamos arrastrando normas bajo el espíritu de las NIF en ingresos, entre otros temas. Y como tú verás, en el marco normativo ya no trabajamos con ese escenario, reemplazamos con NIF15. Entonces hay una suerte de trabajo de armonización hacia ese tema, entre otros temas. Entonces, así como las NIF full, o NIF en general, van cambiando y se van actualizando, el plan contable también, entonces las NIF también. Para pymes, las NIF pymes también tienen que hacer eso. Entonces hay que estar teniendo en cuenta ese detalle. ¿Ya? Perfecto. Entonces, Dionisio, y esto de acá, ¿cómo es? ¿Cómo va? Vamos a darle una miradita a este proyecto, proyecto de norma que está por aprobar. No estoy diciendo que ya es el nuevo texto, no. Es un proyecto de norma que, como siempre, YASBI invita a que todos nosotros como contadores lo revisemos, lo chequemos, para ver el tema de actualizaciones que se va a dar dentro de esta norma. Quiero compartir antes de avanzar contigo y luego ver el tema de, Dionisio, ¿y esto cómo afecta mi implementación? 2022, 2023, esto también vamos a comentar. A ver, ¿por qué el YASBI publica este proyecto de norma? Tercera edición, ¿no? Tercera edición. Fechas claves para el mundo NIF para las pymes. ¿Cuáles son las fechas clave, colega? 2009, a nivel internacional. 2015, ahí está. Y acá le pongo ETC. No puedo colocar 2022 porque todavía está en veremos. En el 2029, el YASBI emitió la primera edición, que fue oficializada por Consejo Normativo de Contabilidad. En el 2015, el YASBI completó su primera revisión integral de la norma, modificaciones a las NIF para pymes de 2015. Dionisio, nosotros en el Perú, ¿con cuál estamos trabajando el proceso? Con esto. Versión a aplicar. Ya, que incluya las actualizaciones. ¿Ok? Ya, entonces, ojo con eso. Ahora, un poco de historia para ver cómo llegamos al 2022. No es que automáticamente la norma se actualice, por si no. Bueno, en el 2019, YASBI inició una segunda revisión integral. Ya, de acuerdo al objetivo, que eso va un poco a lo que estamos en el 2022, en el proyecto. Que todavía no es una norma. No sabemos si en 2023, 2024, vaya a salir estas modificatorias. Pero es conveniente que nosotros como profesionales vayamos revisando. Vayamos revisando. El objetivo es que se vaya alineando lo que trabaja en la NIFUL con lo que trabaja en NISPYME. ¿Ya? Ese es el detalle. Entonces, hay que tener en cuenta dentro de este aspecto. Ahora, un tema muy puntual, estimados colegas. En el mundo de las NIF para PYME, nosotros no hablamos así como NIF1, NIF2, NIC1, NIC16. No. En el mundo de NIF para PYME, nosotros hablamos de secciones. ¿Ya? Entonces, cuando tú quieras tomar en consideración un tema en particular y consultar en NISPYME, a qué sección te refieres, ¿ya? De acuerdo a eso. Por ejemplo, una sección 35, una sección 1, etcétera, etcétera, ¿no? Sección 12, de acuerdo a esa manera, ¿ya? A ver, nos da una idea acerca de esto. Y Dionisio, esta modificatoria, ¿cuánto estará vigente? ¿Cómo es la cosa? El proyecto de norma propone como fecha de vigencia para la norma modificada, sea al menos dos años a partir de la fecha de emisión de la tercera edición de la norma NIF para PYME. Entonces, ya se permitirá su adopción anticipada, ¿ya? Entonces, ojo, ojo, ojo. Hay una característica muy importante que distingue una norma contable a nivel internacional de una norma tributaria. ¿Tú sabes cuál es? Que la norma contable siempre tiene adopción anticipada. Mientras que la norma tributaria no lo tiene, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta ese detalle para trabajarlo de la manera más adecuada, ¿ya? Perfecto. Entonces, ahora sí tiene más sentido este gráfico, ¿no? Tú dices, ajá, nosotros entonces estamos con el tema de 2009, no. Estamos con el 2015, la versión del 2015. El proyecto no sabemos a futuro qué vaya a pasar. Ahora, ¿cómo me afecta a mí con el tema de condiciones técnicas? Ese es un tema bastante interesante y yo creo que sería relevante que el Consejo Normativo de Contabilidad también ponga por ahí algunos comentarios a borde este tema para que haya una guía para que también facilite el proceso de adopción de esto. Lo que ocurre es lo siguiente en la actualidad y que esto genera muchos problemas a propósito del formulario virtual 710. A ver. 2010. No, perdón, acá corregimos, no es 2010. Vamos a ponerlo así. 2020, 2021, 2022, 2023. ¿Qué es lo que pasa? La resolución que trabaja el tema de condiciones técnicas, condiciones técnicas. Dionisio, ¿qué son eso? ¿De qué trata la norma, la resolución? Eso, coleguita, ya lo he comentado en YouTube. Ya, puedes buscar en YouTube más tarde, ahí colocas en YouTube, condiciones técnicas y inicio canagua, y hay un video que comentó esto. Condiciones técnicas y las condiciones para el implemente, lo he comentado ya anteriormente. Ya, entonces, de acuerdo a esto, que anteriormente al momento regular la obligatoriedad estaba referido al tema de umbrales, que al final esto es sustituido, indica que a partir del año 2022, si yo estoy entre 150 UIT a 2300 UIT, debo de aplicar NIF-PYME. ¿Qué versión Dionisio, NIF-PYME? ¿La original, la 2009? No. La 2015. 15. Esa es la versión. Ya, el otro es proyecto. Ok. ¿Pero qué pasó en la práctica? Esta resolución de condiciones técnicas prácticamente se conoce a mediados casi cerca del fin de año de 2022. Y yo me pregunto, ¿cuántos colegas trabajaron aquí el tema de implementación? ¿Cuántos? Porque la resolución que toma el tema de condiciones técnicas indica que el tema de NIF-PYME debe realizarse a partir del 2022. ¿Y qué consideraciones tendrían que tenerse para poder trabajar este tema? Así que, lo repito nuevamente, lo tocamos nosotros esto en un video anterior también, a nivel de comentarios de implementación, qué situaciones en general, un vistazo sobre este tema, lo habíamos comentado. Ahora nuevamente te lo propongo. ¿Ya? Vamos a recorrer un poco de esto. El trabajar en temas de implementación no es colocar unos asientitos y ya está. No es. No es así. Ya. Hay que tener bastante cuidado. Entonces, mira. Lo que nosotros tenemos acá es lo siguiente. Observa. Año 2020, año 2021, año 2022, año 2023. Acá le vamos a cambiar a color a propósito. Ya. Vamos a cambiar de color. Aquí. Año 2023, 2024. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Yo me pregunto, para efectos de tu contabilidad en tu libro diario, ¿qué has usado aquí? Dionisio, yo no he pasado por procesos de adopción de NIF y cómo era la norma. Ya, bueno. Teóricamente, nosotros debíamos tener así. En libro diario. Lo trabajamos bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo trabajamos bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Lo trabajamos bajo principios de contabilidad generalmente aceptados. Solo que aquí hay un pequeño detalle. Dado que a partir de 2022 teníamos que trabajar esto, entonces aquí tenemos lo que se llama un periodo de transición. ¿Qué implica? ¿Qué implica, colega? Que si bien es cierto, mi libro diario está en PCGA, yo necesito que esto se coloque en versión de NIF. Que esto se coloque en versión de NIF. Y esto de acá también se coloque en NIF PYME. ¿Ya? Que se coloque en versión de NIF PYME, colegas. ¿Qué significa eso? Que vamos a tener que aquí realizar la determinación de una brecha. Y eso vemos dentro del tema de implementación. ¿Cómo son tus políticas actuales? ¿Y cómo serían tus políticas, procedimientos, todo el manejo de la empresa bajo un escenario de NIF PYME? ¿Hay una brecha? ¿Sí o no? Y eso implica que nosotros lo vamos a reconocer en papeles de trabajo al momento de sustentar esto. Y resulta que todo esto obedece a que esto con esto es comparable. Esto con esto es comparable. Esto con esto es comparable. Pero si yo quisiera agarrar el libro diario del 2022 con el 2022, no es comparable. Porque uno está con principios de contraria generalmente aceptados y otro con NIF. Para que sea comparable, lo llevo en papeles de trabajo. Y ahora sí digo, es comparable el 2022 con el 2023. Eso es. Ahora, colegas, acá no hay el tema de yo no aplico NIF. ¿No? Yo no aplico NIF, pero tú aplicas plan contable, colega. Por eso en notar los estados financieros, cuando tú no has pasado por un proceso de adopción de NIF o NIF PYME, tú lo que señalas es que aplicas principios de contabilidad generalmente aceptados. Esa es la forma de revelarlo. Ya, perfecto, Dionisio. Entonces, esto sería lo óptimo. Trabajando, lógicamente, con qué versión de NIF PYME. Trabajando, la versión 2000, la versión 2015. Ok. Pero, ¿qué va a pasar en la práctica con respecto a este tema? ¿Qué va a pasar en la práctica? ¿Qué situaciones nosotros vamos a enfrentar? Va a ocurrir, entre otros temas, el siguiente. ¿Ya? Esto es lo que vamos a tener. Y ahí que el Consejo Normativo de Contabilidad también tiene que tener un poco de paciencia y tolerancia. ¿No? Lo que va a pasar es lo siguiente. Lo que sucede actualmente. 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025. Yo me pregunto, colega, yo me pregunto, colega, si usted ya el año pasado, el 2022, ya lo cerró. Está cerrada la contabilidad. De hecho, usted ya probablemente haya presentado su declaración jurada anual. Y ahí, bueno, usted le puso NIF, NIF PYME, ya. Porque no había una tercera opción, ¿no? Porque ya trabajó esto, ¿no? No hay manera de ver hacia atrás. 28 de marzo del 2023. Entonces, lo que es probable, lo que es probable que trabajen muchas empresas es lo siguiente. Que declaren, yo creo, como periodo de transición, el 2023. Y entonces, nosotros tenemos PSGA, 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 PSGA. Y recién, a partir del 2024, hablamos NIF, NIF PYME. Pero eso no significa, dado que hay un periodo de transición de 2023, en este ejercicio trabajamos esto, y con nuestros papeles de trabajo llevamos el proceso de implementación. Y de lo que tenemos PSGA, vamos a NIF. Ese es el detalle. Con todo lo que eso se contextualiza. Entonces, yo creo que todo el procedimiento se resumiría a este ejercicio. Ahora, la pregunta es, ¿salió? La norma es UNAD, ¿no? Y todos los colegas están volteando, NIF PYME, ¿qué hago? ¿Cuándo hago? ¿Cómo no hago? Yo inicio, puedo hacer desde 2022, pero se supone que ya cerraste, presentaste declaración, ya se aprobaron estados financieros. Este es un tema que no solamente parte del contador. La gerencia tiene que estar al tanto. Cuando nosotros hablamos de NIF PYME, la gerencia tiene que estar al tanto. La gerencia tiene que dar el apoyo respectivo, porque no solamente es una capacitación y ya está. Hablar de NIF, así como pasó con NIF Full, implica cómo impacta a la organización por la aplicación de estos estándares. Entonces, hay que ser muy cuidadosos con esto. Entonces, colegas, hay que tener en cuenta esto. Hoy día hemos revisado NIF PYMEs. Ya sabes qué versión. ¿Estás con la versión original? ¿Estás con la versión 2015 o el proyecto? ¿Con cuál? Nosotros trabajamos en Perú. École, con la del 2015. ¿A futuro qué viene? Proyecto. Y Dionisio, ¿cuándo vamos a implementar? Yo veo un poco difícil que se haga en el 2022. Muchas empresas no han dicho. Entonces, probablemente se haga a nivel de 2023. Pero no porque una norma tributaria nos obligue. ¿Ya? Acá quiero dejar en claro eso y anotar. La norma del impuesto a la renta no obliga. Quien reguló este tema y las condiciones técnicas es el Consejo Normativo de Contabilidad. ¿Ya? Entonces, hay que tener cuidado con eso, mi estimado amigo, mi estimada amiga. Ubique. Ubíquese. Hoy día aprendió NIF, hay versiones. Viene un proyecto encima. Y también ha reflexionado acerca de cuándo vamos a hacerlo. Voy a, en siguientes videos voy a estar comentando, voy a estar hablando también acerca del proceso de implementación en NIF-PYME, los pasos, la secuencia, viendo situaciones también puntuales acerca de esto para ayudarles a poderlo trabajar de manera más adecuada. ¿Ok? Si el video te fue útil, nos puedes apoyar compartiendo. Y también, si no te has suscrito al canal de YouTube, lo puedes hacer por medio del enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por su atención, estimado amigo. Estimada amiga. Hasta la próxima.